Lupita D'Alessio saca las garras por su hijo luego de la zarandeada que le dieron. Entérate cómo se encuentra esta señora y qué es lo que está sucediendo el día de hoy aquí en Famous Glows A. Amigos, durante esta semana fuimos espectadores de uno de los momentos más críticos y feos, que no únicamente involucrarían al mundo de la farándula y del espectáculo, sino también estaría demasiado envuelto el mundo de la política. Lamentablemente el hijo de Lupita D'Alessio nos sorprendió a todos a través de un Instagram Live donde se le veía pidiendo ayuda y echándole toda la culpa si él esa noche no salía con vida a un político del PRI llamado Antonio Montiel. Amigos, esta situación fue completamente una pesadilla tanto para los seguidores de este cantante como también sus familiares y hasta él mismo y su novia. Lamentablemente a él lo habían contratado para hacer un show en una de las casas de este político, Arturo Montiel, y a pesar de que lo habían contratado únicamente por dos horas, pues todo esto se extendió a cinco horas al punto de que él, en el momento que quiso salir, pues los hijos de Arturo Montiel arremetieron físicamente en contra de este cantante, dejándolo completamente desfigurado y con una rajura en su cara. Lamentablemente este hombre, pues en el momento que estaba haciendo las historias y su Instagram Live estaba completamente lleno de miedo y también nos aseguraría que su novia habría sufrido los estragos, ya que mientras arremetían físicamente en contra de él, se llevaron a esta señorita a un carro y pues varios hombres intentaron manosearlas. Amigos, pues el día de hoy esta leona dormida rompió el silencio porque está completamente harta de que no se pueda hacer nada. Lupita D'Alessio, a través de su cuenta de Instagram, emitió un mensaje que dice lo siguiente y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amigos, Lupita postearía esta fotografía y eliminaría la opción para que la gente comenten porque realmente lo que ellos están atravesando es completamente fuerte, muy difícil de entender. Lupita pues estaría buscando también que la presidencia de México escuchen lo que está sucediendo con los políticos del partido PRI y está haciendo todo lo que esté en sus manos para tener una reunión directamente con Andrés López Obrador para que él mismo le asegure pues que se va a responder por esta situación porque Lupita pues no confía en las autoridades convencionales. Ya que el mismísimo Arturo Montiel en más de una ocasión ha sacado la pata del barrio porque tiene bastantes influencias políticas y en definitiva pues puede manejar a uno que otro dentro de la Policía Nacional. Lupita pues también estaría buscando entre sus amigas las cuales tienen una amistad muy amena con la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller y pues esta mujer también a su vez tendría dos mejores amigas muy cercanas a la mismísima Lupita D'Alessio quienes son Tania Libertad y Eugenia León. Lupita está completamente desolada, devastada porque no puede entender cómo pues le hicieron esto a uno de sus hijos, uno de los más queridos y por supuesto para todos nosotros es muy difícil ver esta situación y también es impactante. Sin embargo amigos le comento pues que Arturo Montiel y toda su familia tienen ya expedientes abiertos dentro de las fiscalías por hacer pues actos de este mismo estilo en contra de mujeres, en contra de sus familiares y pues hasta el día de hoy no han recibido ninguna consecuencia. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto qué se merece Arturo Montiel y su hijo ya que le hicieron pues algo tan bárbaro a un hombre quien simplemente estaba haciendo su trabajo sin contar que también habrían dañado pues la dignidad de esta mujer la novia de César quien se encontraba acompañándolo en aquella noche. Amigos los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.